El Inter pasó por arriba al Sheriff en Moldavia y se quedó segundo del grupo D de la UEFA Champions League. Quédate que te cuento cómo fue que el conjunto italiano derrotó 3 a 1 al Sheriff. Comenzamos. Comenzamos en la Instrucción, hoy vamos a hablar de lo que pasó en la victoria 3 a 1 del conjunto italiano del Inter de Milán ante el Sheriff en Moldavia en esta tercera edición de Partido Delivery. En esta ocasión tenemos la UEFA Champions League que con 5 votos ganó el Sheriff vs Inter. Comenzamos con las formaciones, donde el equipo local salía con una 4-2-3-1. En el arco teníamos a Atanasiadis, la línea de 4 estaba compuesta por Constanza, Arboleda, Dulland y Cristiano. El doble privote lo hacía A2 y Zil. Los 3 del medio, Castañeda, Kolobos y Adam Atraoré. Y el hombre de punta era Yassi Bueb, director técnico Erni Dug. Y del lado italiano, del lado visitante, teníamos que salieron con una 3-5-2. El arquero era Jandanovic. Los 3 de abajo teníamos a Miela Neskriñar, Stefan Defray y Bastoni. Los 5 del medio, estaban los 2 carrileros que eran Mateo Darmian y también Di Marco. Y los 3 del medio, Nicolo Varela, Arturo Vidal y Brozovic. La doble punta estaba compuesta por Lautaro, El Toro Martínez y Edin Sheko. Director técnico, Simone Inzaghi. Comenzamos con los primeros minutos, donde vamos a hacer un resumen general del primer tiempo. Que el Sheriff fue totalmente aplastado en el primer tiempo y en todo el partido. No lo dejó ni respirar al conjunto moldavio. No lo dejó hacer nada a el Sheriff. No lo dejó jugar, no lo dejó hacer su juego, que no es mucho. Pero sí, lo poco que tenía llegó a derrotar al Real Madrid o al Jack Tardones. El Sheriff no pudo hacer eso. El Inter lo pasó totalmente por encima. Y ya desde los primeros minutos lo veíamos. Donde el primer cuarto de hora aguantó el Sheriff bastante, bastante bien. Pero después es que lo pasó por arriba el Inter. Con 3 acciones de Lautaro Martínez consecutivas. Donde ya amenazó el arco de Atanasiadis. Ya estaba amenazando. Después la más clara llegó posteriormente. Eso del minuto 25-30. Donde en un muy buen centro, Eddingeco queda en el área chica. Solo cabecea el jugador bosnio. Y pasa la pelota muy pero que muy cerca del palo derecho del arquero griego. Después cerca del final, ya casi al 35-40. Llega la primera acción clara, clara, clara. Que es de Lautaro Martínez. Que a unos 25 metros del arco patea de larga distancia. Un muy buen tiro del toro del argentino. Donde se estrella en el palo izquierdo del arco defendido por el Sheriff. Estaba totalmente en un arco. No lo dejaba salir. Estaba aguantando. Rezándole. Sonreía el Sheriff en Moldavia. Aguantando el 0-0 en el primer tiempo. Agobiante que le estaba demostrando el Inter. Estaba muy incómodo el Sheriff en el partido. Estaba muy molesto el Inter a cada rato intentando tener una chance. Lautaro Martínez muy encendido. Edin Checo acompañando. Estaba muy bien. Nicoló Varela y Arturo Vidal. Es que el partido de los dos fue algo brillante. Fue hermoso lo que jugó el chileno y el italiano. Fue muy bueno. Arturo Vidal hizo un partido de 8 puntos mínimo. 8-50 si lo querés tener. Y Nicoló Varela sí recuperó un poco el nivel. Un 8. Fue muy bueno el partido de los tres mediocampistas. Me olvidé decir Brozovic. Fue un partido de 9. 9-50 de Brozovic. Fue un partidazo del triple 5 de los tres mediocampistas del Inter. Es que no lo dejaron hacer nada. Brozovic recuperando. Arturo Vidal ayudando. Y Nicoló Varela distribuyendo. Fue un mediocampo precioso. Pasamos al segundo tiempo dejando atrás. Es el primer tiempo donde el Inter estuvo salado por no invocarla en el arco. Y el Sheriff que no podía salir de su arco. El segundo tiempo ni bien comenzaron. El minuto 8 siguió con la misma presión arriba. El Inter sin dejarlo jugar. Sacándole la pelota y jugar rápido. A un juego corto. A un juego veloz. Y eso fue lo que le dio sus frutos. En una muy buena acción. Arturo Vidal se la da a Brozovic. Que estaba de espalda. Vidal hacia el arco ya adentro del área. Estaba de espalda hacia el arco. Se la da a Brozovic. Que Brozovic con un enganche. Que lo hace pasar de lado a Tzil. Y a Dullant. Es que es precioso. Como lo engancha. Los hace pasar de largo a los dos. Y mete un zapatazo de derecha precioso. Nada para hacer para el arquero griego del Sheriff. Golazo. Al minuto 8. Ya está ganando el Inter. Y ahí el Sheriff. Más bajón de lo que estaba aguantando. Listo. Más que se le rompió la pared. Le hicieron un hueco. Se cayó todo. Empezó a jugar mal. Impreciso con los pases. Cristiano y Constanza. Es que fueron los mejores del Sheriff en este partido. El ataque casi no estuvo. Colobos jugó un partido horrible. Cuatro puntos de Colobos. No estuvo para nada bien. Y eso que era el 10. El jugador destacable de este equipo del Sheriff. En los partidos contra el Real Madrid. Y contra el Shakhtar. Era muy muy bueno Colobos. Cristiano y Constanza. Carrearon constantemente al Sheriff. Es que fueron muy buenos. El partido de los dos laterales del conjunto Moldavo. Muy bien. Muy encendido ambos. Cristiano enganchando y tirando centros. Con su pierna menos hábil. Constanza entrando por en diagonal para intentar hacer un gol. Estaban muy encendidos los dos laterales. La defensa estuvo impecable. Los cinco de abajo. Dulan. Qué Cristiano. Qué Constanza. Qué Arboleda. Qué Larguero. Estuvieron los cinco muy bien. Muy impecables. Después el ataque fue lo que costó. Y ahí hubo problemas. Ahí estuvo mal el Sheriff. Porque tenía muy buen bloque defensivo. Pero muy mal ataque. Y entonces pasamos después a los otros minutos. Donde ya el Sheriff caído. Un Sheriff que no podía hacer prácticamente nada. Al minuto 65 llega un muy buen centro a la cabeza. Un córner a la cabeza de Stefan de Frey. Donde cabecía muy bien. La respuesta de Atanasiadis fue impecable. Puro reflejo. La saca perfecta. Queda el rebote. Entra Millian Skrignar. Patea la taja de vuelta a Atanasiadis. Y en el rebote. Nada para hacer. Traoré se había quedando mirado. En el primer palo. No quedó nada para hacer. Gol de Millian Skrignar. Su primer gol es en esta UEFA Champions League. Estaba mal el Sheriff. Empeora con este segundo gol. Y ya después. Entra. Saca el ataque. Sale Checo. Sale Lautaro Martínez. Entra. Alexis Sánchez. Y entra. Joaquín el Tucu Correa. La primera que tiene Alexis Sánchez. Es que es. Buenísimo lo del chileno. Se confunde Dulón. La pasa de largo. Cuidado que resbala. Resbaló. Se fue de largo. Y enganchó. El jugador de Alexis Sánchez. Engancha. La comoda de derecha. Sacuda el arco. Y golazo. Estuvo muy bien Alexis Sánchez. En su única y primera acción del partido. Estuvo muy bien. Pasa de largo Dulón. Aprovecha eso. Engancha para su derecha. Le rompe el arco a Atanasiadis. Y es el 3 a 0 del Inter. Que se coloca segundo en este grupo D. Estaba bastante bien. Y después el descuento del Sheriff al 91. Nada para hacer un muy buen centro de style. A la cabeza de Adama Traoré. Que se saca la mufa. Aunque sea de las ganas de hacer un gol. Y el Inter se va sin la racha a cero. Que no le hicieron el gol en este partido. Gracias a Adama Traoré. Se acaba el partido. El Sheriff que no tuvo su mejor encuentro. No estuvo para nada bien. No estuvo nada sólido. Estuvo muy mal el Sheriff. El Inter aprovechó eso. Lo pasó por arriba. Y la jerarquía del mediocampo. Y de la defensa. De la delantera. Del equipo. Del Inter. La jerarquía. Fue excelente. Y lo pasa por arriba al Sheriff. Próximo rival del conjunto moldavo. Va a ser el Real Madrid. Próximo rival del Inter. El Shakhtar. Bueno futboleros. Hasta acá el video de hoy. Si les gustó. No olviden darle like. Suscribirse. Activar la campanita. Para que les lleguen todas las notificaciones. Cada vez que subo video nuevo. Irme a seguir en mis redes sociales. Que les apareció el link. Acá abajo en la descripción. Y comentarme. Que les pareció este partido. Del Sheriff-Inter. Fue un partido muy bueno. A favor del Inter. Totalmente. Todo el partido fue a favor del Inter. El Sheriff. Que se va en cero. Queda tercero. Y la fecha que viene. Le toca un rival dificilísimo. Y yo soy Emiliano. Y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.